Bueno, Vero, están en el SIC, trabajando, haciendo un poco de deporte. Estamos viendo acá la cantidad de chicos que ya llegaron. Me gustaría que me cuentes cómo trabajan, en el caso tuyo, qué es lo que haces. Bueno, Toto, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias por venir a mostrar lo que hacemos. Estoy en la parte de deportes de la organización. Estamos de martes a viernes brindándoles una merienda y una cena a los nenes. Entonces, bueno, terminan la merienda y empiezan a hacer deporte. Nos dedicamos a darle hockey, fútbol, hay boxeo, hay clases de folclore, hay clases de guitarra. Los nenes se entretienen, pasan un buen rato después de todo esto que fue la pandemia. A la noche hay turnos para los adultos, también hay folclore, hay boxeo para adultos y también tenemos yoga. Después podemos tirar los horarios para que la gente se entere cómo nos manejamos días y diarios. Así que una cantidad de deporte importante. Si uno analiza la cantidad de opciones que hay, también imagina que debe venir una gran cantidad de gente, ¿no? Y mirá, nosotros por semana tenemos todos los días 60 chicos seguro y se van desparramando cada uno en lo que más les gusta. Hay variedad, tenemos hockey mixto porque es imposible si no tener solamente... Bueno, hacemos todo lo que es mixto y los chicos se van adaptando y se van incorporando lo que es el palo de hockey, la bocha, el fútbol. Hay muchos que te das cuenta que les gusta el fútbol, otros se tiran más por el hockey, otros descubrieron que les gusta el boxeo. Agarran los guantes y te das cuenta la postura y todas esas cosas que otros por guitarra. Bueno, empezamos a implementar lo que es el folclore ahora para los nenes más chicos y nos dimos cuenta que también se enganchan con lo que es el folclore. Escuchan la música y les despierta algo, así que también lo están bailando. Es algo que recién ahora estamos probando a ver cómo va y está dando resultados. ¿Cuál es tu rol? Porque hoy te venimos a ver dando clases de hockey por ahí, pero seguramente otra ocupación también tendrás, ¿no? Bueno, yo ahora estoy acá con el tema de fútbol, en hockey ahora están las demás profes y me ocupo todo lo que es de deporte, de organizar, también tenemos en el matadero, en el merendero de luz, también hay actividades. Este es un centro y allá tenemos otro. Hay diferentes profes y más o menos rondan la misma cantidad de alumnos, allá hay 40, también se les da la merienda, se les da la cena, también hay clases de guitarra, de folclore, hockey, boxeo, todas las actividades. Así que estoy un poquito en cada lado fijándome que estén organizados, que cada uno tenga sus materiales de trabajo, de deporte y que, bueno, podamos brindarle esto a los nenes que tanto les gusta. En vez de estar en la calle, están acá y están en contenidos. ¿Cuánto tiempo hace que estás, Vero? Yo estoy hace tres años. Ah, mucho. Tres años que estoy acá, así que me estoy dedicando y es lindo, a mí me encanta, me encanta. Decime, si ves algún resultado, que sabemos que no es sencillo de explicarlo, ¿no? Pero seguramente con la experiencia que tenés y con las charlas que tendrán con todo el equipo, se verán resultados positivos, ¿no? Sí, seguro. Yo veo que los nenes se preocupan, se preocupan por aprender, por conocer esa intriga de qué es el palo, cómo se agarra, cómo se maneja la bocha y eso está bueno porque te das cuenta que los nenes se interesan, que tienen ganas, que por ahí no tienen acceso en un club y acá tratamos de que ellos lleguen a eso y que puedan tener el acceso al deporte que les gusta o por lo menos comenzar con algo y después, bueno, ya de grandes más o menos se van a ir. Pero sí, sí, se ven resultados, se ven que los chicos aprenden en lo que es el compañerismo, a jugar en equipo, eso creo que es lo más importante, que ellos empiecen a manejar entre ellos y que aprendan a comunicarse. Bueno, y a vos, ¿qué es lo que te despierta el deporte? Porque te vemos por todos lados. Y yo, a mí el deporte es como mi cable a tierra, así que todo lo que sea relacionado con el deporte me gusta, le pongo la mejor, trato de que el que lo recibe también lo tome como yo lo veo, como yo lo vivo, como yo lo siento, así que nada, trato de transmitirlo de esa forma y de que llegue, de contagiarlo, de que también se pongan el deporte como una forma de vida y de liberación, porque muchas veces hay muchos chicos que necesitan del deporte para poder liberarse y que esto, nada más ver 60 chicos de todo el barrio jugando acá y que nosotros podamos brindarle con la organización todo esto, es muy grande, para mí es como, ya está, ya está todo dicho. Pero el equipo que trabaja acá se capacita permanentemente, ¿no? ¿Ustedes en deporte también lo tienen que hacer? Sí, nosotros estamos haciendo cursos, el año pasado durante la pandemia se hicieron muchos cursos virtuales, así que los profes estuvieron capacitándose, esto después a futuro nos ayuda un montón, porque obviamente la relación con el niño no es fácil, entonces está bueno que vayan capacitándose para que cada día sea mejor, ¿no? Y actualmente estamos haciendo así un curso de promoción deportiva, que se hace por semana, y bueno, hay algunos profes que ya lo están haciendo, y esta semana arrancamos de vuelta, habíamos estado de vacaciones, esta semana se empezó a hacer de vuelta. ¿Esto lo van a hacer durante todo el año? Lo del curso se está haciendo durante... No, perdón, todo lo que es la actividad. Todo lo que es actividad se hace durante todo el año, ahora estamos en horarios de verano, hacemos de 5 y media a 8, seguramente ahora cuando empiece a refrescar nos vamos a tirar como más temprano, siempre lo hicimos a la salida de la escuela, pero bueno, con el tema de la pandemia nos fue modificando todo lo que es el horario y días. Antes de arrancar con lo que es el tema deportivo, estuvimos dando una merienda temprano a los nenes, porque ellos venían a jugar acá y estaban como solos, entonces venían chicas y les daban el jugo y la galletita. Después ya empezamos y abrimos todo el centro directamente, todo el centro cultural, quiero decir. Bueno, Ero, te dejamos trabajar, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por venir y nada, los invito a todos los que se quieran acercar a ver lo que hacemos y a vivir lo que nosotros vivimos y sentimos cuando hacemos todo esto. Gracias, Toto. Gracias, Toto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!